Dijiste, mi hija tiene talento. Sí, porque la saga de Retropeuco lleva la música. Ya ha sido fácil. Era muy insoportable que yo la verdad no podía comunicarme con mi mamá. Tanto así que me mandó un último audio como que se estaba ahogando. Y no sabes la desesperación que yo sentí porque me imagino. Ella estaba sola y ya no había quien lo ayude. ¡Pastá! ¡No, que faltaba! ¡Faltaba el 45! Entonces vamos a salir. Llegamos a la meta. ¡Ya está! ¡Ya está lo que pasó! Gracias Diego, un beso. Mira los vecinos, qué felices, qué lindo. Ya está, listo, ya está la moto. De emergencia, de riesgo, pues salir de esos lugares y las autoridades tienen que ayudarlos a evacuar. Ellos solos no lo van a hacer. Tienen que saber a dónde se van a ir. Gracias Jonathan Cárdenas por ilustrarnos un poquito la situación. Como hemos visto, tenemos que estar todos muy atentos porque hasta el día 16... A todos los años, mi hijita, estaba en la iglesia, ahí la escuché cantar. ¿Recién a los 14? A los 14 años. Y a... Dijiste, mi hija tiene talento. Sí, porque la saga de Tropeuco lleva la música. ¿Ya ha sido fácil para Brunela? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!